Vamos a hablar con Matías Alcedo, que es experto en incendios, y yo no sé si le estaba escuchando, pero si no, se lo podemos resumir. Matías, ¿cómo va? Marcelo Palacio, aquí en Radio La Red. ¿Qué tal, cómo te va, Marcelo? Buenas tardes, y quiero aclarar que no soy experto, solo soy bombero voluntario y me dedico a pagar incendios. A pagar incendios, y sí, te transforma... Y genero capacitación para bomberos, pero no llego a ese título. Sí, escúchame, Matías, yo decía, no sé si escuchabas vos, que estos casos son tan fuertes, porque yo ponía el ejemplo, che, iba un tipo en una camioneta a 220 kilómetros y se tragó la curva, entonces yo digo, a mí no me puede pasar porque yo no ando a 220. Ahora a mí sí me puede pasar que lo que le pasó, si es que es un problema, no sé, de una estufa o un problema eléctrico, me puede pasar esta noche en mi casa. Digo, porque son cosas que uno seguramente debe tener cuidado, que a veces es descuidado, pero evidentemente es mucho más común, no todo termina con cinco muertos, ¿no, Matías? No. Por eso esto llama tanto la atención, por desgracia. Pero bueno, si te agarra durmiendo toda la familia, 11 personas en un departamento, por más que sea grande, te agarra durmiendo, evidentemente, fíjate cómo a los tres chiquitos, o sea, terminan, creo que, yendo, estaban vivos y cuando caminan al hospital se terminan muriendo por paros cardíacos, ¿no? Sí. Pero se está diciendo que pudo haber sido un problema en una estufa. Ahora, también hay muchos problemas eléctricos que derivan en los incendios, Matías. Mirá, los puntos de ignición más comunes, por decir de alguna forma, o estadísticamente más comunes, son los eléctricos y o, cuando no encuentran una solución, son eléctricos. No sé si me entendiste la apreciación. También están, y muy a menudo será, nosotros tuvimos un incendio acá en Villa María, de un piso 12, donde pasó algo parecido a eso, gracias a Dios los dos, la mamá con los tres chicos pudieron salir a tiempo, pero lo que se dio fue que un tendedero con ropa lo habían puesto al lado de un calefactor, fue el año pasado a esta altura del año, más o menos. Un tendedero de ropa lo habían puesto pegado a un calefactor y se prendió fuego la ropa. Entonces, muchas veces, muchos de los accidentes tienen relación con cuestiones, instalaciones propias o instalaciones fijas del lugar, y muchas otras veces por descuidos propios nuestros, ¿no? Eso hace que pasen este tipo de accidentes. ¿Qué descuidos comunes hay, Matías? No, ese tipo de descuidos, el dejar... A nosotros nos ha pasado ir a incendios donde la gente deja el pollo en el horno y se va a la verdurería a comprar las papas, y claro, cuando llega la señora o el señor a comprar allá las papas, se pone a echarla con la vecina, y charla con otra, y el pollo se le seca, se le prende fuego, y no generan grandes incendios porque en realidad se queda dentro del horno, ¿no? Pero el susto, el humo, lo que arruina y demás es un problema, entonces esos son todos tipos de descuidos que pueden llegar a estar. El tema de este que te decía yo de una estufa, nosotros fuimos a un incendio donde había en una habitación dos camas cuchetas, donde había cuatro niños, y la familia, para que no tuvieran tanto frío, pusieron en el medio de las dos cuchetitas, pusieron una estufa cuarzo, ¿se dan cuenta que son velas así verticales? Sí, 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 obvio. Y uno de los nenes patió la plaza, cayó arriba de la estufa y se prendió fuego. Entonces, gracias a Dios, el padre se dio cuenta a tiempo y pudo sacar a los cuatro chicos y se terminó ahí la historia, más allá de pérdidas materiales, ¿no? Esta es una radio que no solo se escucha, o sea, se emite desde Capital, tiene 100 repetidoras en el interior, y obviamente por internet, con la aplicación, se escucha en el mundo, ¿no? A Marce Palacios MP, que es mi Instagram, mi celular MP, a mí también me pegó el tema de incendios, es fundamental tener detector de humo y fuego en los dormitorios y los livings. Acá en Estados Unidos es obligatorio porque te suena una alarma y ahí te despertás. Ay, qué lejos estamos de esas cosas, ¿no? No, no estamos lejos, lo que pasa es que no queremos, no le prestamos atención. Mira, yo esta mañana hablé con dos medios más y lo que más recaeque fue exactamente eso que dice el oyente. Nosotros lo que no tenemos es prevención. ¿Sabes cuánto puede salir un detector de humo autónomo que te va a salvar la vida? 3.000 pesos. ¿Me entendés? O sea, no... A ver, obviamente que hay gente que es muy necesitar y no lo va a poder comprar, pero te puedo asegurar que el 95%, pensando... Mira, yo te voy a dar un ejemplo que también lo di esta mañana y lo doy siempre. Vos te vas a acostar a las 12 de la noche y te acostas en tu cama. Si dormís en una cama estándar, la altura de tu cuerpo y tu cara va a quedar a unos 40 centímetros del suelo. ¿Sí? 50 más o menos, ¿cuánto tendrás en una cama? Sí. ¿Qué pasa? Cuando se desata un incendio, en el living, en el comedor, o donde sea que vos no estás en ese lugar y estás durmiendo, el humo que hace normalmente, como en el asado, sube hasta el techo, ocupa la superficie del techo y empieza a ocupar todos los espacios. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos cuándo te vas a dar cuenta que hay un incendio ahí? ¿Te vas a dar cuenta por algún ruido de que revente algún... Claro. ¿Por el ruido de que revente algún vidrio o algo que te cerca? ¿O te vas a dar cuenta cuando sientas el olor acostado? Ahora, cuando vos sientas el olor estando acostado a 50, 60 centímetros, significa que tenés 2 metros 10 o 2 metros de humo por encima de tu cabeza. Tremendo. Eso es tarde. Entonces, con un detector de humo puesto en un... Decirte, en un lining o dos o tres puestos en distintos lugares, es en el acto. Yo te puedo asegurar... Yo, aparte de bomberos, me dedico a instalar y, a ver, quiero que se entienda esto, que no es algo comercial, sino que es algo 100% preventivo lo que estoy diciendo porque lo creo y lo profeso así. Realmente, la instalación de detección de humo salva muchas vidas. Nosotros, incluso hay videos en YouTube en Estados Unidos que hacen pruebas y ponen familias y les generan humo y hacen mediciones de tiempo, obviamente, y son totalmente distintos los tiempos de la detección a la evacuación a los tiempos cuando no hay detección. Entonces, y la otra cosa que nosotros siempre pregonamos son las puertas. Que las puertas tienen que estar cerradas. O sea, las puertas de tu dormitorio tienen que estar cerradas, la del dormitorio tienen que estar cerradas, la del living tienen que estar cerradas, o sea, ahí, ¿me explico? ¿Por qué? Porque si se agarra en una habitación queda aislado el fuego ahí. Claro. Nosotros hemos tenido incendios donde vos llegás al incendio, apagás el living y la puerta de los niños estaba cerrada y vos abris la puerta y te impecable la habitación. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó el humo? ¿Por qué no llegó el calor? Obviamente depende del tipo de puertas y demás, ¿no? Pero las puertas placas, mira, la ley de seguridad tiene que la ley que rige todo lo que son las construcciones y demás, implica que todos los materiales constructivos tienen que tener un cierto eh, voy a apagar un aire concierto que tengo eh, tienen que tener una cierta protección o un cierto tiempo en el cual uno le aplica le aplica fuego y debe soportar o debe 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 aguantar el fuego y una puerta placa debería depende de la calidad como siempre eh, se dice que son F30 que significa que debería eh, aguantar 30 minutos la aplicación de de fuego directo no ocurre a veces nuestras puertas placas son bastante digo puertas placas porque las que se usan en las habitaciones claro, claro, claro entonces pero bueno con que demore mira el tiempo de respuesta depende obviamente del cuartel depende de un montón de cosas pero el tiempo de respuesta generalmente de los bomberos no suele superar los 15 20 minutos eh, en cualquier lugar o es por lo menos lo que se debería tener en la zona de Capital Federal deben ser menos los tiempos porque los bomberos están en el cuartel Matías porque los sí perdón que te interrumpa es muy interesante lo que contás pero digo eh, eh no, no, está bien digo cuando cuando se hacen las pericias generalmente en este tipo de incendios ¿cuál es el factor que más se encuentran? ¿es una falla en cuanto a las estufas? ¿es algo que se apoyó en el fuego y se terminó incendiando? ¿es una falla eléctrica? ¿son electrodomésticos que tienen fallas? ¿cuál es lo que más encuentran? la estadística habla de problemas eléctricos cuando alguien generalmente te dice ah, hubo un problema eléctrico lo que pasa es que a veces a los medios y demás no sale cuál es la real no sabe si es un problema de un electrodoméstico o un problema de la instalación que es distinto una cosa a la otra yo hablaba del tema de las zapatillas esas multi los multi tomas que todo eso compramos en cualquier kiosco uno y lo llevamos y tal vez no es apto entonces uno le conecta cuatro cosas y se derrite la zapatilla y no está preparada para eso ¿entendés? entonces son cosas que están en el mercado uno no le da artículo no le da bola dice ah, no pasa nada que se yo no voy a enchufar nada pero después le clava un caloventor y derrite todo entonces uno no le da por eso le decía también hoy el tema de los tomas corrientes de las paredes cuando uno ha hecho con muchos equipos que consumen mucho los tomas corrientes se empiezan a deformarse y si se deforma porque hay hubo calor y si hubo calor es porque hay algo que está mal entonces esas cuestiones también hay que tenerlo en cuenta lo que pasa es que en Argentina no somos gente de prever mucho las situaciones ¿viste? siempre vamos al después que pasó Matías te mando un abrazo grande gracias ha sido muy didáctico lo que nos has explicado abrazo grande